Uy guarda que si viene Bocacon se batia a Villa, lo dejo mal parado ¡Villa! ¡gooooooooool! ¡Gooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Cante, Seneice! ¡Cante, cante, cante Azul y Oro! Fue llevando mal la salida de la defensa de River. Se le perdió a González Pire y agarró Sebastián Villa y encaró el colombiano. Se lo sacó a Armani, lo dejó tirado contra el suelo y ante la mirada atónita del Monumental, Villa la empujó para ganar a Loboca. Sin patear al arco decían, pero a Loboca, a Loboca en nueve minutos lo gana, lo gana el Seneice uno a cero. ¡Fuiste vos! ¡Sebastián Villa! ¡Gol!